Vídeo ¡Uy! ¡Está fuerte! ¡Aceitona! ¡Salva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que es lo más bueno! Se coge Este vino tiene aroma primario y secundario Mientras que los vinos que envejecen en madera Tienen aroma secundario Estamos en clase de tecnología ¿Cómo se cata un vino? Se coge Se hueve Se mueve Y se trinca ¿Qué haremos? Enügen Se hueve ¿Ha hecho la Colombia verde? Se hueve Azul ¡Suscríbete! ¿Qué le ha parecido? ¿A usted? ¿Señora Pilar? ¿A usted? A mí, otro más y caigo reújo. ¡Buenos veces! ¡Festival! ¡Festival! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado con tu mismo! ¿Y si echa la de la cítula? En hora de derrumbaros todos. ¡Ya te va a emocionar! ¡Pedro Jiménez! ¿Se huele? ¡Chiménez! ¡Pedro Jiménez! ¡Se suele, que Dios huele! ¿Quién es más? ¡Se suene y se debe! ¡Pedro Jiménez! ¡Que se huele y se debe! ¡Paposta es más! ¡Pedro Jiménez! ¡Lástima! ¡Se huele y se debe! ¡Arvados! ¡Uma pasada! ¡Paposta es más! ¡Paposta es más! ¡Paposta es más! ¡Paposta hace más suerte! ¡Ya no hay que ver por qué de hierro! ¡Paposta! Es que esto Venga, échala ahí Pero muchachos Ay, no Ya no Esto te termina un poco ¿Cómo se corta? La Pili La Pili que nos está grabando Esa Pili guapa Yo ya voy un poquito Se la he hecho un poco de cobradillo Le he dicho que la he hecho un poco con la caos y agua Y se la regala a alguien Este es el Pedro Chiménez Que nos hemos pintado Y ahora La segunda copa De Pedro Chiménez ¿Vamos, no? ¿La he dado una? ¿Vamos acá? Un momento Una, una No, no, no Para arriba La va a tener que ir adentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chis! ¡Chis! ¡Pam! La profesora nos mira en el cielo y nos cae yo ¡Pam! ¡Pam! ¡Está vacía en el recuerdo! ¿Está ahí? ¡Está vacía en el recuerdo! Un video Un video ¿Tiene que dar un puesto? ¡Andre coño! ¡Aaah! 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 Un video Hola ¡Hola! ¡Pili! ¡Hola! ¡Pili! ¡Pitanic! ¡Hola! ¡Me quería repetir la palabra! ¡Hola! Mañana a esta hora se me quita un peso de encima Se llama arqueología ¡Ya! Yo ya me lo he quitado Yo mañana a esta hora ya lo tendré quitado Estaré circulando con pedos y maneras ¡Hola! 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 ¡Holaete hermoso! ¡Vóarez! ¡A 5€! ¡Y Ian! ¡Qué cara!! ¡Es 5€! ¡Tu revuelo! ¡S 2€! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video